Ya tenemos en la línea, licenciado Darío Ramírez Salazar, director de la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, Organización Independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Señor licenciado, te agradezco infinitamente el que nos tomes la llamada y que nos hayas soportado ahí unos minutitos en la línea, te agradezco. No, no, al contrario, el agradecido soy yo por la cobertura y evidentemente este tema nos afecta a todos. Yo creo que a toda la sociedad Darío Ramírez y además como se fueron dando los hechos. A mí me gustaría que nos hicieras un resumen, un panorama general de qué es lo que pasó con Rubén Espinosa y con estas cuatro mujeres que fueron asesinadas brutalmente en la Ciudad de México. Bueno, yo creo que hay que pasar primero por un breve estudio del contexto en el que se ejerce el periodismo en México. Tal vez la audiencia no lo tenga del todo claro que en México desde el 2000 a la fecha han asesinado a 88 reporteros. En este año solo en el 2015 a siete reporteros se les han quitado la vida y que evidentemente en el estado de Veracruz en la administración Javier Duarte ya van 14 periodistas asesinados. Nada más se nos lleva de este año, ¿eh? Sí, exacto. Entonces ese es el contexto del año y del sexenio de Javier Duarte. Eso nos lleva con este contexto a decir que el miedo que desde septiembre del año pasado le había comunicado a artículo 19 Rubén Espinosa por el ejercicio del periodismo que él hacía, porque él estaba en constante contacto con nosotros dándonos información sobre el clima del periodismo en Veracruz. Bueno, por eso podíamos presumir, por eso podíamos tener la fortuna de conocer su situación. Él sale por un fundado temor de que algo le pasara estando en Jalapa después de varios incidentes donde le llegaban mensajes intimidatorios, donde le llegaban correos, donde lo seguían, donde había personas en su casa. Y bueno, todo este contexto obligó a que él tomara la decisión en junio del mes pasado, salir del estado. Nosotros lo apoyamos en algunas cosas, pero evidentemente él ya tenía claro, o por lo menos presumía de un riesgo evidente. Y de ahí él llega aquí a México y evidentemente el riesgo ahora ya está concretado. Darío, muy buenas tardes. Te saluda Juan Carlos Zárraga. Sí, buenas tardes. Hoy el procurador Rodolfo Ríos hizo unas declaraciones sobre por qué había llegado nuestro compañero desafortunadamente fallecido periodista al Distrito Federal. ¿Qué opinión te merecen? Me parecen desafortunadas, me parece que no abonan a... Es una costumbre de la Procuración de Justicia lanzar algún tipo de descalificación antes que la investigación. Este cuenta gotas que también ustedes recordarán en el caso de Moisés Sánchez, el gobernador Duarte salió a decir que no, que era taxista, ¿no? Y cosas de ese estilo, si es de la vida personal, no, era un borracho, no, parece ser robo, parece... Entonces eso desvirtúa una de las líneas de investigación en este caso que es evidente, que es el ejercicio periodístico y lo que él había sufrido en Veracruz. Pero al final la descalificación del procurador, pues habla de poco profesionalismo en materia del sigilo de la investigación, porque eso sí no pueden dar mayores detalles, pero les dejo que presuntamente es por robo. Bueno, pues si ya para el robo también te torturan, te violan y te dan un tiro de gracia, pues entonces estamos hablando de una ciudad sumamente violenta por robo. Así es, y esto toma la llegada de Miguel Ángel Mancera. Ustedes ya han buscado entrevistarse con el jefe de gobierno pues para hacerle sentir estas inconsistencias, porque al menos los diputados federales ya lo hicieron evidente, que diputados del PRD y del PAN dicen que cómo es posible que habiendo sido torturados y con el tiro de gracia, pues salgan a hacerse esas declaraciones por parte del procurador capitalino. Bueno, sí, estamos en contacto con la secretaria de gobierno Patricia Mercado, estamos buscando, vaya, es verdaderamente cansado pedirles a las autoridades que actúen profesionalmente, me parecería que se debería hacer lo mínimo que esperamos de ellos, pero bueno, evidentemente lo que quiero decir es que el doctor Mancera, pues evidentemente tiene que estar atanto de todas las declaraciones de su procurador, y creo que eso no, las declaraciones del día de hoy, inclusive desde ayer ya se dibujaba en la conferencia de prensa esta hipótesis que están llevando hasta sus últimas consecuencias, me parece que es peligroso. Ahora, en ese mismo espíritu, yo no estoy prejuzgando que tiene que ver por su ejercicio periodístico, es decir, no, lo que estoy tratando es que se sepa, pues la verdad, que se sepa con una investigación imparcial y diligente por qué fue asesinado Rubén Espinosa. Entonces, mal haría yo decir que tiene que ver con su actividad periodística, como mal hace el procurador decir que a estas alturas ya se sabe que a pesar de la hazaña, a pesar de la tortura, es un caso de delincuencia común, ¿no? Y que además les dan un balazo en la cabeza, hay que tomar en consideración que a esta joven chapaneca, activista del 132, pues también, también le abusaron de Nadia Vera, ¿no? Y yo percibo aquí más una situación política que un robo atraucente o un delito común, ¿qué opinión te merece el que la Fiscalía Federal, esta para la prevención y protección de la libertad de expresión, desde que fue creada hasta la fecha aparentemente no hay un solo caso resuelto? Bueno, habla verdaderamente de un sinfín de problemas que tenemos, pero iría un poquito más allá, es decir, tenemos el esqueleto de algo que podría ser un sistema de protección, es decir, una fiscalía especializada, que por especializada se entendería que está sensible al tema de la libertad de expresión, que investiga las líneas editoriales, los trabajos, los contactos, y que no toma un homicidio como un homicidio común y corriente, sino que tiene esa línea. Pero como bien señalas, me parece que es súper pobre que tengamos eso y que el gobierno siga argumentando que bueno, que tenemos una fiscalía, que va a dar resultados, ahora se acaba de estrenar en la fiscalía el doctor Ricardo Naxa, que viene de la Procuraduría del DF, y bueno, todavía ha guardado demasiado silencio para mi punto de vista, y el guardar silencio en estos momentos de crisis, aunque esté llegando, pues yo creo que debería estar hablando, buscando y señalando lo que es. Darle seguimiento por lo pronto para darle tranquilidad e infundir confianza en los ciudadanos, pero vemos inclusive en Veracruz que se niegan a hablar y además de manera prepotente y grosera. Comentábamos con respecto a Gerardo Buganza Salmerón, que fue secretario de gobierno en el estado, y que a él se le hicieron muchas solicitudes para que se concluyeran, se hicieran las investigaciones adecuadas. ¿Qué opinión te merece el cambio que hizo el gobernador del estado hace unos meses en la secretaría de gobierno de su estado? Bueno, creo que el estado de Veracruz necesita una revisión mucho más detallada, es decir, la crisis de gobernabilidad, la violencia, y todo lo que hemos venido registrando, inclusive las fotografías que sacaba Rubén Espinosa del estado, pues dan cuenta de un estado en una verdadera crisis. Creo que un funcionario más, menos ha habido cambios en comunicación social, yo lo que no veo es un cambio de política, y el cambio de política es el que debería estar rigiendo estos cambios de funcionarios, pero bueno, al final si no cambia la política, pues no importa quién ponga a uno ahí, ¿no? Y eso permea en toda la república, fíjate que nuestro compañero Federico Manuel García Contreras, desaparecido desde el 13 de mayo de 2012, allá en Tanquián, San Luis Potosí, hasta la fecha el procurador y el gobernador no nos han dado respuesta de qué fue lo que sucedió con nuestro reportero, a pesar de que aportamos todos los elementos de prueba de qué es lo que había sucedido realmente con él, de que lo levantaron los mismos comandantes de policía de la zona, y no ha sucedido nada. Darío Ramírez Salazar, te agradezco infinitamente el que nos hayas tomado la llamada, y te invito a que le demos seguimiento a este tema, que sin lugar a dudas es una afrenta para la sociedad. Estoy a sus órdenes en el momento que lo dispongan. Muchísimas gracias, es el licenciado Darío Ramírez Salazar, él es director de la oficina en México y Centroamérica de Artículo 19, esta organización independiente de derechos humanos que promueve la protección de los periodistas. Gracias. 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 Gracias.